...en las redes sociales, un audio en el cual una mujer no identificada asegura que conoce la verdadera historia de lo que ocurrió con Paolo Guerrero, las verdaderas razones por las cuales él no pudo jugar los partidos claves para poder pasar al Mundial. Y el audio se viralizó, es decir, todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo lo ha replicado. Me han tenido el fin de semana con la cabeza de este vuelo porque me ha llamado desde la prensa de espectáculos hasta directivos de televisión, directores de medios, directores de periódicos, y no se puede creer la credibilidad que puede llegar a tener un simple audio grabado con un teléfono celular. Hemos llegado al extremo en el cual cualquier hijo de vecino agarra su teléfono, graba cualquier cosa, lo suelta en la red y eso se convierte en una noticia. Bueno, quizás usted no sabe de lo que estoy hablando porque no necesariamente todos los televidentes están como nosotros, pegados al Facebook y al Twitter. Así que vamos a difundir solo una parte, teniendo cuidado, por supuesto, de cubrir aquellos fragmentos de esta especie de monólogo, de una chismosa del barrio, ¿no?, porque la responsabilidad no se impide, pues, difundirlo en su totalidad. Vamos a escuchar primero lo que dice para que luego nuestros televidentes entiendan de qué se trata. Adelante. Yo tengo una amiga, así, amiga íntima, 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 así, que trabaja en la Federación Peruana de Fútbol, y me han dicho que Paolo Guerrero ya no consumió coca ni tomó tecito de coca, sino que ese día y, por ende, en las pruebas toxicológicas salió que él había consumido algo, pero realmente no había consumido nada. Hay fotos y todo. Entonces, la novia se enteró y lo mandó a volar a Paolo Guerrero. Y ahora, el que va a soltar la bomba, porque va a soltar la exclusiva, va a ser este Beto Ortiz. Bueno, a mí me encantaría saber la identidad de esta señorita o señora que se ha convertido ahora en la fuente de todos los periodistas y en el origen de una verdadera avalancha. ¿Quién es esta misteriosa mujer que se atribuye el derecho a hablar de esta manera y a decir que este servidor tiene en sus manos una presunta primicia? Además, obviamente hemos tapado la parte en la que ella especula, ¿no?, sobre lo que habría sucedido según su afiebrada imaginación. A nosotros, para comenzar, no nos ha llegado absolutamente nada. Ningún video, ningún audio, ningún documento, ningún trascendido, absolutamente nada sobre el caso de Paolo Guerrero. Y lo único que tenemos es lo que todos ustedes tienen, es decir, ese audio delirante en el que todos están creyendo. Entonces, el tema aquí es ¿cuándo fue que clasificamos, amiguitos, para el Mundial? El miércoles pasado. ¿Qué poco nos dura, no? Recién estamos lunes. ¿Qué poco nos dura el orgullo patrio? ¿Qué poco nos dura el apoyo a la selección? ¿Qué poco nos dura el espíritu de país? ¿Jueves, viernes, sábado, mil cuatro días? No, dos días. ¿Por qué? El sábado, ese audio ya estaba en todas las redes sociales. El sábado, yo he estado en el Cusco y me llegaban un montón de mensajes. Mira lo que ha salido, lo que ha pasado, no sé qué. ¿Qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. Hay solamente una mujer con ansias de figuración que se graba a sí misma diciendo yo tengo una amiga, me han contado, que me han dicho, que le dijo a mi amiga, había una vez. Y eso se convierte en suficiente motivo para que todos los sueños, todas las celebraciones, todo el espíritu de país, todo el llanto, ¿no es cierto? Y las caras pintadas de rojo y blanco se vayan al carajo. Porque una hija de vecina se grabó a sí misma diciendo que ella tiene una amiga que sabe que le dijo que yo tengo, que a mí me mandaban y que yo hoy día soltaba la bomba. ¿Qué nos pasa? Yo creo que esto nos sirve para mirarnos como país en el espejo y después llorar. Porque de verdad, si nos ha tomado 36 años conseguir un sueño y la noche misma que lo conseguimos ya estamos destruyendo a Jefferson Farfán, ya están los ampas, ya están las camaritas, los telefonitos tratando de dinamitar al autor de la hazaña. Ahí nomás, tres horas después, ¿no? Aquí dijimos no lo vamos a transmitir porque nos pareció vergonzoso, indignante que un sujeto venga y se agarre a trompadas con la persona que era poco menos que un héroe nacional esa noche. Y ahora asistimos exactamente a lo mismo o peor porque por lo menos el otro, aunque salió corriendo como buen cobarde, ya se identificó, ya se sabe quién es y ya pidió perdón, en fin. Pero, ¿esta mujercita quién es? ¿Y por qué le estamos creyendo? A mí me encantaría abrir mi WhatsApp y mostrarles la cantidad de mensajes que tengo de personajes importantes, encumbrados, intelectuales, directores de medios. Ya, sí, la tienes, ¿cómo es? Cuéntamelo todo y exagera. ¿Qué nos pasa? ¿No podemos estar un ratito tranquilos celebrando nuestra propia victoria? O sea, ya queremos dinamitarnos, ¿no? Ese es el espíritu nacional. Necesitamos dispararnos a los pies, ¿no? autodestruirnos rápidamente, en menos de una semana.